Pero me parece que estamos en contacto con un experto en política internacional que nos va a hablar de un tema que sí nos interesa mucho que es, bueno, varios temas de política internacional pero especialmente las elecciones de Estados Unidos Joaquín Arguindegui, ¿estás en contacto? ¿Qué tal, hola? Bueno, ¿qué opinás vos? ¿Es cierto lo que dice Clarín? ¿Mejoraron todos nuestros índices porque ganó Biden? Ah, en parte. Sí, lo que se espera es que haya un programa de estímulo de parte de la América. Es un Biden que favorezca a la economía estadounidense y favorezca también el comercio global y Argentina indirectamente se beneficiaría por ello. Ok, ok. Y sí, lo que, digamos, creo que en el mundo hay bastantes esperanzas, digamos. China tiene esperanzas, Rusia no tanto, Europa tiene esperanzas, digamos. Trump generó bastante roce con muchos países. Estamos en un contexto en el cual, sí, la administración Trump se dedicó durante los últimos cuatro años a cumplir objetivos domésticos económicos que fueron bastante dañinos para lo que es las relaciones de comercio en vida internacional y que, sí, nosotros estamos en el medio y somos víctimas de los cambios económicos de los últimos cuatro años. Ahora existirá posibilidad de un regreso a la parte, por lo menos, de lo que se manejaba como una economía global de 2015-2016 que en términos relativos a lo que es ahora nos convendría bastante y luego, bueno, también se tenía que contemplar las relaciones entre Argentina y Estados Unidos en términos de, por ejemplo, la existencia y nos puede prestar los Estados Unidos en tres meses y también programas de existencia de modernización de la guía eléctrica y esas cosas que tienen que hacer con la parte ambiental de plantas. Yo, ahí, si es que se implementa. Bien. Joaquín, acá hay una discusión muy interesante entre los militantes del campo nacional y popular entre las cuales hay un grupo que dice que para nosotros es lo mismo Trump o Biden y otro grupo del cual yo pertenezco que decimos que era mucho mejor que estuviera Biden y no que ganara Trump porque Trump representa un peligro para internacional en cuanto a lo que es el calentamiento global en cuanto a lo que es el tratamiento de la Amazonia cuanto a las relaciones internacionales su apoyo a los grupos neofascistas y vos nos estás dando un índice de que también en lo económico representa un cambio ¿qué pensás vos al respecto? ¿crees que es un gran cambio o es un cambio poco significativo? diría que tiene el potencial para hacer un gran cambio una idea que recorre bastante de los think tanks estadounidenses y también los europeos en este momento es que en definitiva los problemas del siglo XXI no van a poder ser solucionados por un solo país y tener líderes en un país muy muy importante muchos niños que creen que es como el tipo de llevar a cabo o que los problemas no existen como el caso de cambio climático el presidente parece que no está interesado en ello es una pésima señal y una mala decisión mala traxis desde el punto de vista del gobierno si este panorama del siglo es realmente uno en el cual los países se precisan o el uno o el otro para solucionar problemas tan temáticos o los problemas de un país de un mundo cada vez más globalizado tendría que tener el ejemplo fundamental de la humanidad de una democracia multiracial con un líder que no cree en una democracia multiracial es algo que es es un muy mal ejemplo a seguir para todos y creo que podríamos aprovechar cualquier oportunidad de que eso se detenga y que el experimento estadounidense a nivel de democracia liberal multiracial tenga la más chance de sobrevivir ahora y creo que como humanidad nos conviene eso como argentino también y te hago una pregunta vos crees que respecto de la política norteamericana en los temas por ejemplo en las relaciones con Cuba o en las relaciones con países como Irán o como Venezuela que tienen una política independiente y opuesta vos crees que puede mejorar la situación en cuanto a a un menor hostigamiento a estos países como la búsqueda de soluciones por la vida desde un punto de vista humanitario creo que buena parte de las funciones que se impusieron en el 2018 tuvieron un efecto contraproducente en el sentido que empeoraron la situación económica haciendo que mucha gente dependa mucho más en el régimen de lo que dependían antes no debilitaron el seguito que no produjo una transición a la democracia en Venezuela creo que desde el punto de vista humanitario sí la presidencia de Biden va a ser buena en este sentido por lo menos va a abandonar las políticas necesarias y tribuneras para la población doméstica y volver a una política feminista de mayor respeto y de mayor racionalidad te hago una consulta Joaquín obviamente Trump era proteccionista ¿no? ¿y Biden va a volver al régimen anterior? digamos se supone que se va a abrir más al mercado de lo que estaba el presidente Trump ¿no? eso realmente es una incógnita el partido demócrata va a estar en un momento en el cual realmente no tiene claro que era su posición en términos de los acuerdos de libre comercio o su postura frente al libre comercio en general por ahora debido a los resultados que hubo y el probable congreso que va a tener Joe Biden no va a poder dejarse lo que ha ocurrido hasta ahora de todas maneras si está rodeado de gente a nivel de profesores a nivel de la campaña que creen en las estructuras y el modelo de alianzas estadounidenses previo a 2016 y que sería muy muy extraño que al menos no intentaran regresar al estatus previo a Donald Trump no todo va a poder ser sobre todo de todas maneras ya ok bueno ese cambio en el gobierno americano para los norteamericanos representa una gran oportunidad porque por ahí para nosotros representa una oportunidad yo estoy en el en el grupo de los que creen que Biden y Trump si bien son Trump era bastante peligroso para Latinoamérica no va a representar una gran un gran cambio porque la política de Estados Unidos hacia Latinoamérica por lo general se mantiene en este lo que me pregunto es para ellos internamente va a representar un cambio Biden creo que en lo fundamental sí debido a que el partido republicano actual y Trump en particular se han mostrado ser una amenaza al sistema democrático han intentado socavar el sistema democrático y llevar a cabo un experimento autoritario en Estados Unidos que fue por suerte derrotado en las urnas creo que ahora Joe Biden tiene la oportunidad de llevar a cabo una transformación de cómo funciona el sistema de volver a democratizar algunas instituciones que llevan años de deterioro si lo va a poder hacer en buena medida depende de cosas que todavía no sabemos de factores que están determinados no se sabe todavía la composición del congreso final que va a tener a partir de enero si tiene un congreso demócrata o mejor dicho un congreso 50 o 50 que la política Harris pueda desembarcar va a ser una situación muy distinta que si tiene un congreso de mayoría republicana al menos mencionado en el cual buena parte de eso ha sido siendo muerta porque la cooperación de los partidos está exactamente nula en estos momentos de polaridad Joaquín uno mirándolo desde lejos pensaría que la existencia de un Trump y de que haya tenido tantos votos significa que hay grandes sectores que tienen gran insatisfacción porque los fenómenos autoritarios surgen cuando hay una gran insatisfacción sectores de la población esa insatisfacción requiere de algunas medidas importantes de cambios importantes uno no lo ve a Biden como una persona que vaya a hacer grandes cambios ¿qué pensás vos de eso que te estoy planteando? que es un desafío sin duda entendible y que es una unas expectativas tal vez para el presidente electo que tal vez no son acordos con lo cual su capacidad realmente de llevar a cabo si se precisa por supuesto un montón de cambios en Estados Unidos y buena parte de la ignorancia de los últimos años sobre todo después de la victoria económica de 2008-2009 la respuesta que hubo desde el gobierno federal fue inadecuada si se espera que esta vez tal vez yo pueda intentar algo que tal vez no fue Obama suficientemente convicioso para hacer pero con un panorama con un congreso mucho menos amigable y con un mandato político más delicado es bastante difícil de ver bueno 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 una mejora entonces parcial con muchísimas dificultades para el futuro así que te tendremos seguramente si vos tenés la armabilidad seguramente consultándote en el futuro desde ya te agradecemos muchísimo desde acá de Buenos Aires este informe que nos haces desde los Estados Unidos ya que bueno es una potencia que tiene mucho peso porque es la mayor potencia militar y económica mundial por lo menos hasta ahora por favor un tesoro un tesoro Gracias por ver el video.